Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Madre mía, qué día de locos, pa' aquí y pa' allá, todo el día Bueno, he estado esta mañana en Conor porque tenía que, como ya sabéis, ya me voy a Mongolia en nada En unos días y tenía que ir a por recambios, que he cogido aquí todos los recambios, cubiertas, cámaras Una especie de, como tornillos especiales que tiene mi bicicleta y todo eso Entonces, para no tener ningún tipo de problema, porque no voy ni con fisio contratado Ni tampoco llevo mecánica contratada, entonces en ese sentido va a ser vital el que lleve todo lo que pueda Tanto a nivel de cremas como a nivel de recambios, para evitar todo tipo de problemas que pueda surgir Se me ha complicado el día, se me ha complicado el día porque he jodido mi teléfono, que lo tengo por ahí guardado Y me he comprado este, es un BQ Aquaris X, la verdad que está bastante bien Me han dicho que dentro de lo que es la gama media está de puta madre Y lo bueno que tiene es que tiene dos tarjetas SIM, que por lo que yo lo he comprado es prácticamente Bueno, básicamente para que cuando vaya a Mongolia pueda comprar una tarjeta SIM allí Y entonces pueda estar utilizando tanto datos en Mongolia como los del móvil en caso de que no haya cobertura y todo eso Para poder garantizar y subir algún stories o algún vídeo si procede, todavía no estoy seguro si voy a subir Pero bueno, básicamente es eso, entonces, ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Uno, voy a visitar a mi abuela y dos, fijaros que pelos tengo porque en unos segundos o así En unos segundos sí, va a cambiar Así que me voy a la peluquería y vais a ver mi cambio en 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Ya está el corte de pelo hecho, bueno, ahora cuando vaya a casa ya os lo enseño mejor, ¿vale? Vamos para casa Y ahí ya os enseño mejor el corte de pelo, pero, joder, creo que he dado ya aquí en la zona de Asteasu Bueno, de Asteasu, de Donosti, con un peluquero que me hace bueno, bonito y barato Y creo que no voy a cambiar en mucho tiempo, así que Vamos para casa y a ver si nos da tiempo de entrenar Que os tengo que contar una pequeña cosa que me estoy liando, me estoy liando y... Bueno, es posible que en el título del vídeo ya lo habréis visto, así que... Bueno, a ver si ahora puedo salir a un día de estos Ahora ¡Ale, chicos! A tomar por culo Señoras y señores, ha llegado el momento de ponerse serio Ya ves donde estoy, de lo alto de una montaña Aquello que se ve aquí, lo más cercano es la Raul Y lo que se ve allí, un poco más atrás, un poco más abajo Depende como lo veáis Eso es Asteasu No sé si os sonará este sitio Ya veis donde estoy, pum, 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 pum Yo os hago así como una pequeña vista Pero allá por el mes de febrero, así creo Hicimos un vídeo muy chulo aquí De hecho hubo un vídeo para el canal principal y otro para el canal secundario Y eso era de un intento de Everesting Challenge que había hecho Que finalmente fue un Half Everesting Challenge Que, oye, para la altura de temporada en la que estábamos no está nada mal Y bueno, no me voy a hacer más de rogar Supongo que los que me seguís Tanto en Twitter como en Instagram Pues ya estaréis al día Pero parece que a escasos Cinco días, creo, o cuatro De marchar hacia Mongolia O sea, hoy es cuatro Pues sí, a escasos cuatro días De coger el avión hacia Mongolia Aunque luego tendremos una semana para recuperar tranquilos Señoras y señores Va a haber otro intento de Everesting Challenge No tengo muy claro si lo voy a conseguir o no Pero bueno, la idea es hacer un último entrenamiento Tanto de fondo, a pulsaciones bajas Como de desnivel Y ya que estamos, pues mira Si podemos matar dos pájaros de un tiro Pues mejor que mejor Hoy la verdad que las sensaciones han sido bastante buenas El Everesting Challenge este Me lo estoy planteando para hacer otra vez Aquí nuevamente En el Col de Murgil Que es así como lo bauticé Y que está, pues entre Asteasu y La Raul Digamos Empieza en Asteasu Sube por La Raul Y luego, pues bueno Hay una carreterita aquí por Caserios y tal Que sube hasta ahí arriba Y eso es lo que yo he denominado Col de Murgil Y es aquí donde Tengo que hacer el Everesting Challenge Que ya veremos si lo hacemos Entonces Va a haber que hacer un total De 28 subidas Si los cálculos no me fallan Hoy he hecho 5 Y la verdad que las sensaciones han sido bastante buenas Pero de ahí a 28 Creo que hay un trecho Pero bueno Oye Ya os he dicho el mega reto que tengo Pues justo antes de irme para Mongolia Dejarme los comentarios Uno Si creéis que voy a ser capaz de hacerlo Si creéis que no En qué subida creéis que me voy a quedar Y dos Hago un llamamiento Para todo aquel que se quiera venir Este domingo Digo la fecha Este domingo Día 6 de agosto Empezará muy probablemente muy prontito A eso de las 6 y media 7 de la mañana o así Y estaré aquí Entre Asteasu y La Raul Pum, 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 pum Subir y bajar Así que esto es un llamamiento abierto Para todo aquel que quiera venir Y compartir conmigo unas subidas Os lo agradeceré infinitamente Porque la compañía yo creo que va a ser fundamental Para poder afrontar este reto Y pues bueno Entre todos los que vengáis Que sepáis Que son fiestas aquí En el pueblo de La Raul Así que si venís con la familia O yo que sé O después de hacer un par de subidas Pues queréis descansar Y tomaros algo Pues aquí En este pueblo En La Raul Precisamente son fiestas Y que sepáis que va a haber actividades Y también vais a poder tomar algo Así que Dicho esto Señoras y señores Nos vemos el domingo Aunque probablemente mañana haya otro vídeo Y desearme suerte Y por cierto Dejar en los comentarios A ver si creéis que sí O que no Así que nada Como os digo siempre Me podéis seguir en el resto de redes sociales Para estar al día de lo que voy haciendo Porque fijaros que el bombazo de hoy Lo he soltado tanto por Twitter Como por Instagram Así que ya me estoy siguiendo por ahí Y nada Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Gracias!